René Revisorio 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 de Aguilar Primero quiero decir que el equipo me ayuda mucho y sin ellos no puedo ganar esto y gracias al equipo primero y entrenadores y Mr. Pito que tiene confianza y estoy muy contento y quiero seguir y trabajar como este mes. No imagino que va a ser como va aquí, pero yo conozco Sporting del año pasado y conozco que Sporting tiene buena gente y buen equipo, pero no sé, cuando venía aquí es mucho, mucho mejor que yo pensé, ¿sabes? Sí, y vestuario y entrenadores y como equipo, como chavales y estoy muy, muy contento y muy feliz aquí en Gijón y gracias a gente, a todo Gijón y equipo. Sí, claro, yo pienso que esto es mejor para mí, es un muy, muy buen club en la Liga BBVA, tenemos buen equipo, jugamos bien y entrenamos muy bien. A mí me gusta esto y yo pienso que este año es mejor para mí aquí en Gijón. Estoy feliz, jugó, todos me ayudan y nada, yo pienso que es mejor para mí este año en Gijón. Sí, no ganamos ninguna partida en Molinón, pero jugamos bien en Molinón, jugamos bien, jugamos contra Valencia muy bien, Real Madrid cogemos punto y contra Betis también, tenemos 1-0 y jugamos muy, muy, muy bien. No sé, Granada también tiene buen equipo, habló con Kélava, el esportero en Granada y él me dice que tiene buen equipo y nada, vamos a ver, nosotros esta semana trabajamos bien y yo pienso que vamos a ganar. Más cómodo, no sé, eso es pregunta por Mr. Pitu, él sabe mejor. No, a mí me gusta y media punta y por la derecha los dos. Alén, yo quería preguntarte si te ha llamado Luis Enrique para analizar un poco este inicio y si te ha dicho algo de cómo, si te ha visto, cómo te ha visto en el Sporting. No, no. 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 Gracias.